Este día aquí en la zona paracentral hemos decidido accionar en vista de que las autoridades no le han puesto seriedad a la denuncia que ya hicieron los trabajadores, lo han hecho de manera escrita ante la máxima autoridad de seguridad, que es el licenciado Oscar Alvarenga, el director de seguridad, y en vista que ellos han tomado a bien ni siquiera ponerle atención a la denuncia de los trabajadores, pues este día con el respaldo de ellos decidimos cerrar las instalaciones y no permitir el acceso de las jefaturas de seguridad de aquí de la zona paracentral, e igual manera pues ahí están unos reos que no pueden salir por la actividad que tenemos. Y la denuncia está enmarcada en que hay malos tratos, hay abuso de poder, hay traslados arbitrarios, mal uso de los recursos del Estado, entonces no podemos permitir que esa denuncia que el trabajador hace, esa denuncia que nosotros las organizaciones hacemos ante las máximas autoridades, no sean tocadas a fondo y darle una solución. Creo que las autoridades deberían poner atención antes de que esto se ponga un poco más crudo, tiene veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada apoyar nuestra actividad y venimos con las condiciones preparadas para mantenernos aquí el tiempo necesario hasta que se resuelva la demanda de los trabajadores.